Música Exurge Domine, et judica causam tuam. Álzate oh Dios a defender tu causa. Esta frase se encuentra alrededor del escudo del Tribunal de Santo Oficio de la Santa Inquisición. El Tribunal de Santo Oficio fue instaurado en la Nueva España el 12 de septiembre de 1571 por órdenes de Felipe II. Pero a pesar de ello, Fray Juan de Sumárraga, arzobispo de México, hizo que el primer acto inquisidor en la Nueva España mandó quemar vivo a un sobrino de Tzahualcóyotl en la Hoguera el 30 de noviembre de 1539. Aparentemente, la Santa Inquisición no ejerció jurisdicción sobre los indígenas, excepto sobre el material impreso en lenguas nativas. El primer inquisidor oficial fue Pedro Moya de Contreras, y este transfirió los principios de la Santa Inquisición establecidos por Tomás de Torquemada en España. Se persiguió sin piedad a personas judaizantes, personas que poseían creencias judías. Como fue el caso de Luis de Carvajal y de la Cueva. Nació Don Luis como judío en la España del siglo XVI. Se convirtió al cristianismo. Pero su mujer no pudo abandonar su fe. Don Luis trasladóse al Nuevo Mundo, convirtiéndose en comerciante y soldado. Luchó contra los indios de Jalapa y la Huasteca. Al tiempo trajo a su familia a la Nueva España. Se avecindaron en Nuevo León. Allí se le acusó de trata de esclavos. Pues se rumoraba que su familia y él practicaban en secreto antiguos ritos judíos. Fue llevado ante la Santa Inquisición, acusado de 22 cargos. Pero el principal fue regresar a la fe judía. Fue condenado en 1590. Murió antes de imponerse su sentencia. Pero el 8 de diciembre de 1596, su esposa Francisca, sus hijos Isabel, Catalina, Leonor, Luis, junto con Manuel Díaz, Beatriz Enríquez y Diego Enríquez, Manuel y Manuel de Lucerna, fueron torturados y quemados en la hoguera en el Zócalo de la Ciudad de México. Otro caso es Nicolás de Aguilar, un mestizo protector de indios. Esto fue acusado por franciscanos, arrestado y acusado de herejía. En 1658 también se arrestaron a 123 personas por sospecha de homosexualidad. Se sentenció a muerte a 14 hombres de varios origen étnicos. Estas sentencias fueron ejecutadas el 6 de noviembre de 1658. Entre sus prisioneros se encuentra también Fray Servando Teresa de Mier, héroe del movimiento de independencia. Él estuvo preso en la Santa Inquisición de 1817 a 1820. Autos de fe en contra de José María Morelos y Pagón En el Salón Público del Tribunal de Santo Oficio se llevó a cabo el auto de fe en contra de Morelos. Los inquisidores estaban sentados en sillones de trociopelo carmesí. Enfrente de ellos una tosca mesa de madera. El docel que se imponía sobre ellos también era del color de la sangre. Encima del altar resaltaba un emblema más temido del siglo XVI. Tanto en México como en Europa, el de la Inquisición. Una cruz verde sobre el fondo negro adornada, a la derecha como una rama de olivo. Símbolo del perdón. Y a la izquierda la reluciente espada de la justicia. Ese lunes 27 de noviembre de 1815 la sala estaba repleta de curiosos asombrados. De ver a Morelos tratado como un vulgar delincuente. ¿Su crimen? Luchar por la independencia y la libertad. Morelos ingresó al salón a las 8 y media de la mañana vestido con una sotana que apenas descubría las rodillas. No llevaba su acostumbrado paliacate en la cabeza. En cambio, sostenía en sus manos la vela verde de los herejes. Los entraron en un banco negro sin respaldo, frente al docel del tribunal. ¿De qué lo acusaron los inquisidores? Respiren hondo. Estas fueron algunas de las acusaciones que leyó Antonio Tirado y Pliego, promotor y fiscal de santo oficio. El eje formal. Apóstate de nuestra sagrada religión. Ateísta, materialista, deísta, libertino, sedicioso. Reo de lesa majestad divina y humana. Enemigo y palacable del cristianismo y del Estado. Seductor y protervo. Hipócrita, astuto, traidor al rey y a la patria. Lasivo, pertinaz, contumaz y reverde al santo oficio. Terminada la lectura de los cargos, Morelos arrodillado recibió la absolución y expiación, mientras escuchaba como música de fondo el Salmo Misere Dei. Los sacerdotes rozaron con unas varas las espaldas de Morelos para simular que era azotado. En la capilla lo esperaba el obispo Antonio de Antequera. Quien en cuanto lo vio, le arrebató la cruz, el cáliz, para dar lugar al denigrante acto de la deganación sacerdotal. Para despojarlo de todo orden, beneficio y privilegio eclesiástico. El obispo empezó por rasparle con un cuchillo las manos y las yemas de los dedos hasta sacarle sangre. Acto seguido, los capellanes lo revistieron como párroco, con su casulla, la azotana clerical y con cada una de las órdenes sacerdotales que poseía para que Antonio de Antequera procediera a arrebatarse las vociferando oraciones en latín. Le cortó el pelo hasta la coronilla y dejó que el barbero finalizara el trabajo. Terminados los rezos, el obispo repitió la sentencia. Lobo carnicero, sacrílego, hipócrita astuto. El insurgente cayó y con extraordinaria fortaleza moral, soportó nuevas simulaciones de azotes. Terminada la degradación, Morelos fue entregado al gobierno virreinal. Dos días después fue fusilado en San Cristóbal de Catepec, población del Estado de México, en una fecha imposible de olvidar, el 22 de diciembre de 1815. Este es, perdón, el patio central. del Palacio de la Inquisición, el Tribunal del Santo Oficio en México, con lo que fue la Nueva España. Vamos a conocerlo. Nos dirigimos hacia donde están o estaban las cárceles perpetuas de los tribunales de Santo Oficio. Este es el patio trasero. Y aquí se encuentran las cárceles perpetuas de la Inquisición en México. Desafortunadamente, por el momento, pues no vamos a poder acceder a ver los aparatos de tortura que se usaron para efectuar la tortura en la Santa Inquisición. Porque están restaurando los horribos del perramoto que hubo en México últimamente. Pero bueno, nosotros nos damos una idea. Estamos en un edificio del siglo XVIII, me parece. sigamos adelante en nuestro recorrido.